3, 2, 1 Ahora si, llegó el momento Debe seguir a la segunda postulante para Ñusa Doles a la señorita Jocelyn Condor y Mavanes Y por favor al centro de la pista Y que se sienten esas bolas Y yo sí, me deseo lo que 3, 2, 1 DJ Jocelyn Dijo 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 ¡Gracias! 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 ¡Y **** Bueno, tenemos un problema con la música, ¿sí? O sea, el formato de la música, ¿no sé? ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias, Juseli! Mil disculpas, no es nuestra culpa. Acontece. Mil perdón, ¿sí? Muchas gracias. Nos vamos retirando. ¡Y un fuerte aplauso para Juseli! ¡Suscríbete!